Sí, ¿no? De esta forma, suscribiendo un convenio con cada municipalidad, ellos van a poder ingresar de manera virtual los documentos que finalmente van a ser materia de una inscripción a partir de la fecha. A partir de la fecha hemos incorporado un nuevo acto, que es el de adjudicación de tres. ¿Con todas las municipalidades de Ucayali? Sí, todas las que puedan suscribir con nosotros el convenio. Está disponible para todas ellas. Es muy importante tener internet de lodo, ¿no? Sí, tienen que tener una conectividad, digamos, para ello. Pero, obvio, esto puede ser de manera progresiva, digamos, de incorporación. ¿En las zonas rurales qué se va a hacer a los que no tienen internet? Sí, bueno, nosotros tenemos programas de tipo social donde nos acercamos a ellos de manera presencial. Los orientamos para que puedan ellos presentar sus documentos y formalizarse, ya sea con un predio o con una empresa o alguna asociación. Mediante firma de un contrato, ¿se va a ejecutar este trabajo con las municipalidades? Sí, no es un contrato, es un convenio, porque es un servicio gratuito para las municipalidades. Lo hemos preparado para ello, es gratuito y simplemente ellos tienen que tener una computadora, un funcionario, digamos, designado para la presentación digital de estos documentos. ¿Cuál es la predisposición de los alcaldes de las municipalidades, teniendo en cuenta que hay poca asistencia, no solamente han mandado representantes? Es buena, es buena. Realmente lo estamos coordinando y estamos nosotros justamente por eso descentralizando este tipo de financiamiento para que lo puedan conocer y difundirlo. ¿En qué medida la municipalidad de Cagravac, señora alcaldesa, en mi maledía, va a participar con este sitio en la municipalidad? Firmando el convenio, Rafael, el señor de Cagravac está, no sé si está promoviendo especialmente firmarlo, lo voy a hacer con mucho gusto para firmar el convenio y poder trabajar también firmadamente con él. ¿Pero hay la predisposición de su gestión a hacer este trabajo? Sí, tengo la predisposición y lo haré. Gracias.